Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli, un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a proficiar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición del programa Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Un saludo en nombre de todo el equipo que hace, pues, vida, aquí en Radio Natividad. Y un saludo también a mi nombre, Johan Parilli. Vamos desde ya a ponernos en manos de Papa Dios con la jaculatoria de hoy que dice Bendigamos a Dios Nuestro Señor. Bendigamos a Dios Nuestro Señor, 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 bend vamos a cantarle a alabarle por tantas cosas maravillosas el Señor es extraordinariamente bueno tenemos motivos de sobra para bendecirle para alabarle para cantarle eternamente así que unámonos en este momento y dígamosle bendigamos a Dios nuestro Señor bendigamos a Dios nuestro Señor bendito seas Señor bendito y alabado seas bendigamos a Dios nuestro Señor bendito 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 a Dios nuestro Señor bendito 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 Señor, bendito seas Señor en el cielo y en la tierra, te abrimos las puertas de nuestro corazón, ven Señor Jesús, habita en nuestros corazones, habita en nuestros trabajos, habita en nuestros hogares, habita en nuestras vidas, bendito, bendito seas por siempre. Bendigamos a Dios nuestro Señor, bendigamos a Dios nuestro Señor. Bendigamos a Dios nuestro Señor, bendigamos a Dios nuestro Señor. Bendito seas Señor por estos momentos de oración que nos regalas con toda la audiencia de Radio Natividad. Vamos hermanos con algo de música aquí de la estación y volvemos en unos momentos. Si cantas solo con la voz, por fuerzas tendrás al fin que callar. Canta con la vida para no callar jamás. San Agustín Están en sintonía de un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. Recuerden que el número de contacto es el 0412 667 99 76. Y vamos ahora a nuestra sección ya acostumbrada, titulada Cantemos con la vida, a tratar un tema muy importante que, por supuesto, por supuesto, como siempre hacemos, vamos a vincularlo directamente con las obras de misericordia. Y el tema que hoy queremos tratar es el punto específico de la figura de autoridad. La figura de autoridad es algo muy importante, una responsabilidad que tenemos todos nosotros. este porque, bueno, tanto el papá como el jefe, el maestro, el sacerdote, el abuelo, todos en algún momento asumimos un rol de autoridad. Incluso los mismos músicos tenemos esto o podemos llegar a tener estos roles de autoridad. Cosa muy común cuando nosotros incluso escuchamos estos comentarios que dicen, no, este músico toca muy bien, me gusta la música que hace, la música que compone. Y uno pues le sigue, ¿no? Le admira el trabajo musical que hace. El testimonio de vida, a final de cuentas, que nos ofrece a través de esa misma dinámica en su profesión como músico. Entonces, la responsabilidad que tiene la figura de autoridad es muy grande. Porque veámoslo incluso vinculado a lo de las obras de misericordia. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo con el objetivo de que nosotros aprendamos a cantar con nuestro día a día, con la vida. No solamente esto de cantarle al Señor es una expresión vocal y sonora estrictamente, no. En la Biblia se trata este tema de cantar un cántico nuevo precisamente vinculado a la acción del amor en el quehacer diario. Entonces, fíjense que la figura de autoridad puede hacer mucho bien o puede hacer mucho daño, por ejemplo, con un mal consejo. Al igual que la omisión, el callar, lo que no debemos callar puede llegar incluso a ser un pecado. Es importante que tengamos esto presente. Por ejemplo, si lo vinculamos con aquel mandato de las obras de misericordia que nos dice que debemos enseñar al que no sabe y nosotros pues callamos y de paso, teniendo la figura de autoridad, es decir, un hijo que ve esa figura de autoridad en su madre, en su padre o en su abuelo y su abuelo pudiendo darle un consejo, igual su papá o su mamá pudiendo darle un consejo, no lo hace, lo omite y el muchacho por esa ausencia del consejo a tiempo toma un mal camino, pues es evidente que esa responsabilidad también cae sobre él por esa mala acción que haya podido llevar a cabo este jovencito. Estoy, por supuesto, pintando un panorama, pero ustedes pueden perfectamente también plantearse diversos escenarios. Podríamos encontrar también que esta figura de autoridad puede hacer mucho bien o puede hacer mucho daño en función de las directrices que tome, las normas o pautas. El caso de un jefe, pongamos la situación donde de hecho ha sucedido en otros países, aquellos doctores que saben que hicieron un juramento hipocarático y que ahora les están diciendo que deben aceptar, peor aún, normas que van en contra de la vida. Importantísimo, claro, como figura de autoridad, pues nosotros tenemos que empezar a valorar mucho la forma en que nosotros estamos viviendo. Vinculando la sección del programa podemos entonces decir la forma como nosotros estamos cantando con la vida. Esa ruta que nosotros estamos marcando debe siempre valorarse. En el caso de papá, en el caso de mamá, en el caso de los maestros, ustedes pueden ir haciendo la lista allí. Fíjense que incluso se puede obtener el reconocimiento como figura de autoridad, porque esto también es importante tenerlo en cuenta. Algunos dirán, bueno, yo no soy padre, yo tampoco soy maestro. Pero fíjense que la figura de autoridad puede también adquirirse a través de un trabajo realizado por ustedes, por la investigación que alguien haya hecho, los estudios que ha realizado, la reputación que incluso se ha construido. Pasa mucho hoy día incluso con este tema de los influencers a nivel de las redes sociales, o alguien que ha escrito un libro o que ha dirigido una película. Todos estos elementos nos pueden a nosotros construir como una figura de autoridad ante la opinión pública. Y por supuesto, aquí viene el detalle. Cuidado con las personas a las que le reconocemos esta autoridad, porque a veces otorgamos ese título a quien no lo merece. Hay cantidad de influencers que de alguna u otra forma han adquirido esta figura de autoridad y cuando uno se pone a escudriñar un poco sus publicaciones y lo que ellos plantean, son una serie de ideologías que van en contra de la vida o van en unas orientaciones que no ayudan, que no edifican a quien les sigue. Entonces, tenemos que tener muy presentes las palabras de nuestro Señor cuando nos dijo por sus frutos los reconocerán. Atentos entonces con los frutos que están dando estas personas. Son frutos de amor o son frutos contrarios al amor. Entonces, revisemos, revisemos y pidámosle por supuesto a Papa Dios que nos ayude siempre a discernir dónde debemos nosotros acudir cuando necesitamos un consejo también para que nos ayude a discernir a quién debemos escuchar y a quién no debemos escuchar para poder discernir realmente quiénes son aquellas personas que han construido esa figura de autoridad basados en lo que Dios quiere, en la voluntad de Dios, en el amor y quiénes son aquellos que por supuesto están alejados del Señor y quieren de alguna u otra manera pues al compartir su visión y su postura de alguna u otra forma buscan también que nos alejemos del Señor porque es muy importante tener presente esto para poder cantar bien como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, canten un cántico nuevo. De eso se trata esta propuesta que hoy compartimos con todos. 0412-667-9976 Recuerden que están escuchando un canto nuevo para el Señor. Vamos con algo de música y regresamos en instantes. Una iglesia sin música es como un cuerpo sin alma. San Juan Bosco www.fundamusica.org Fundación de Músicos Católicos Quien pues se encarga de producir este programa Un Canto Nuevo para el Señor Y el número de contacto del programa 0412-667-9976 En nuestra sección a continuación para afinarnos en el tono perfecto de Dios Nosotros vamos a reflexionar en torno a una frase, un pensamiento, ¿no? Eso es parte de la dinámica de esta sección Para efectos de que nos afinemos en el tono perfecto de Dios Y hay una frase que yo quiero compartir de uno de mis maestros de música El que le tengo mucho aprecio El profesor Edgar Vázquez Pianista, profesor por cierto de piano Yo recuerdo mucho en sus clases Él tenía en un papel pegado en la pared Frente al piano de cola donde veíamos clases Tenía un papel que yo de hecho lo sigo compartiendo con mis estudiantes El pensamiento que ahí estaba escrito Y en ese papel decía lo siguiente La velocidad perfecciona el error La velocidad perfecciona el error Y en la aplicación práctica en materia de música Pues es un sabio pensamiento Porque muchos de nosotros cuando estamos aprendiendo a tocar un instrumento Pues quisiéramos tocar muy rápido, ¿no? Y empezamos, bien sea la guitarra, bien sea el piano Cualquier instrumento De alguna manera uno anda como en un apuro Por aquello de que lo quiero aprender a tocar rápido Y el papel ayuda mucho con esa frase En aquellos años, recuerdo Porque cuando uno de pronto se desbocaba El profe, al que le envío un saludo Igual a su familia Nos tocaba el hombro Por lo menos conmigo pasaba, ¿no? Me tocaba el hombro izquierdo Y me señalaba el papelito Y uno veía aquello La velocidad perfecciona el error Bájale, Johan Bájale la velocidad a la cosa, ¿no? Pensaba yo, ¿no? Él no me decía nada Simplemente me mostraba el papelito Y fíjense que aplicando esto también a nuestra vida cotidiana Nos ayuda mucho a reflexionar Para mantenernos afinados en el tono perfecto de Papá Dios ¿Cómo es eso? Bueno, ¿a cuántos de nosotros no nos cae de las mil maravillas Cuando estamos molestos Cuando estamos molestos de callar De dejar para después ¿Sí? Aquella opinión Aquel comentario Que si lo decimos en el instante en que estamos molestos Seguramente no va a ser la mejor opinión O el mejor comentario Pero uno a veces, a veces no calla Y en la velocidad, ¿no? De responder rápido a lo que nos acaba de suceder Uno comete el grave error De ofender incluso en mayores proporciones A la otra persona Que en principio, pues, no pudo haber ofendido Y eso, pues, trae más problemas todavía Y más disgustos todavía Entonces, en ese escenario, ¿sí? Porque ese es uno de tantos Ustedes pueden también tener muchas otras circunstancias Situaciones que pueden traerse, ¿no? Como ejemplos En esto de la velocidad perfección al error Igual pasa, para poner otro ejemplo El caso de la pareja de jóvenes Que acaban de conocerse Están muy enamorados Y toman aquella decisión inminente de casarse Y es tan así el apuro Que a pesar de que pronto Por ahí alguien en la familia Incluso un amigo Les puede decir Oye, pero ¿por qué no te lo piensas mejor? No vas a hacer el curso prematrimonial, ¿no? Tratan de saltarse todo Porque dicen No, es que así sea por lo civil Pero yo me caso Y se saltan ciertos momentos Ciertas etapas importantes En la vida de los seres humanos El vivir el noviazgo También importante Hay que darle tiempo Importantísimo Esa etapa del noviazgo Pero bueno Queremos ir a toda velocidad Y ello nos lleva Probablemente No es que siempre sea así Pero de pronto Nos puede llevar También a cometer un error Esto lo podemos vivir En muchas, muchas, muchas circunstancias Tomamos malas decisiones Por tomar iniciativas a la ligera Sin pensarlo mucho Sin meditarlo mucho De allí que el famoso dicho ese De vamos a meditarlo con la almohada También pues es válido aquí Y el Señor quiere que nosotros Pues pensemos las cosas También con cabeza fría ¿Cómo es eso? Bueno, es mejor Tomarse un tiempo Ir ante el Santísimo Por ejemplo Ponerle al Señor Ante Él Esos problemas Esas situaciones Esas decisiones Que tenemos que tomar No es mejor Dejarlas allí Y que Él nos diga En el momento oportuno Para tomar la decisión A nosotros irnos De buenas a primeras A tomar la decisión Sin haberle consultado al Señor Y no solamente digo Por aquello de ir al Santísimo Pero es que a veces Ni siquiera hacemos una oración En casa Que también es importante Que pronto antes de dormir Uno le diga Señor Mañana tengo que hacer esto Y yo no sé qué hacer Estuve tentado de decir Y tomar esta decisión hoy Pero bueno Lo dejé para mañana Y aún así No sé qué hacer Dime tú Qué voy a hacer Para no hacer las cosas Así Sin pensarlas Dejándome llevar Por la misma rapidez De las situaciones Como hoy día se dan A veces nos piden Opiniones A veces nos piden Que hagamos Ciertos Procesos O procedimientos Y no los pensamos bien Y a veces Hacemos un gran daño Tanto a la persona Que le damos la opinión O le damos el consejo Como también nos hacemos Un gran daño A nosotros mismos Porque no nos tomamos El tiempo para Meditar En el proceso Y esto insisto Nos lleva a Ponerlo en las manos Del Señor Usted lo puede hacer En la oración personal En casa Mejor aún El caso inicial Ir al Santísimo Y allí Doblar rodillas Y decirle Señor Aquí estoy Te vengo a poner Esto en tus manos Me quiero casar O voy a Trabajar en tal sitio O Me están diciendo Que me mude de ciudad No he dicho nada No he dado respuesta Porque me acordé De que primero Voy contigo ¿Por qué? Porque bueno De pronto Usted Quizás Se acuerde De esa famosa frase Que hoy estamos compartiendo La velocidad Perfecciona el error No hagamos las cosas A lo loco Perdónenme la expresión Vamos a tomarnos un tiempo Para meditarlo con el Señor Siempre con el Señor allí Agarraditos de la mano Para que esa velocidad No nos lleve A cometer errores De los cuales luego Nos vamos a arrepentir Están escuchando Un canto nuevo para el Señor Pueden comunicarse con nosotros Al 0412 667 99 76 Canta solo con la voz Por fuerzas tendrás Al fin que callar Canta con la vida Para no callar jamás San Agustín 0412 667 99 76 Es el número de contacto Del programa Un canto nuevo Para el Señor Recuerden En estas secciones Que restan del programa Son las secciones De música litúrgica Pues les voy a Y hacer nuevamente La invitación A todos aquellos hermanos De las distintas parroquias En donde están En este momento Escuchando el programa Igual se lo comparto A los párrocos Pueden manifestarle A sus grupos De música A los directores A los coordinadores De música Que el programa Está totalmente A disposición Para que anuncien Por ejemplo Las invitaciones A formar parte De los coros Parroquiales Bien sea De adultos De niños También está A disposición Si tienen algún Otro programa De formación musical De pronto En alguna De sus parroquias Están dando Algunas clases De música Para formar A los mismos fieles Todo eso Es bienvenido Para que lo podamos Acá compartir Con la audiencia De el programa Un canto nuevo Para el Señor Lo único que tienen Que hacer es Escribirnos Al 0412 6 6 7 99 70 Y 6 Bueno En la sección De hoy Queremos comenzar A Tratar Un enfoque Que Es fundamental Que lo tengamos Muy presente Como músicos De papá Dios Siempre Siempre Y es Esta frase El músico De Dios Admira Al creador En la creación El músico De Dios Admira Al creador En la creación ¿Por qué esto Nos va De la mano A nosotros Los músicos? Bueno Porque Nosotros como músicos Estamos creando Cuando componemos Música Para papá Dios Incluso cuando Salmodiamos Muchas Parroquias Se salmodia Y se hacen Pequeñas Composiciones O musicalizaciones De los salmos Eso es una creación Y un flaco Favor Le haríamos A nuestro Servicio Recuerden que Somos siervos Inútiles No se nos olvide Esto es palabra De Dios Lucas 17 10 Capítulo 17 Versículo 10 Donde nos dice Después de que Hicieron el trabajo Que se les asignó Ustedes Solamente deben De responder Nosotros Solo hemos hecho Lo que teníamos Que hacer Porque somos Siervos Inútiles Eso no se nos debe Olvidar Y por qué lo estoy Destacando hoy Porque si se nos Olvida Si se nos Olvida Podemos terminar Admirando La creación Más no Al creador El Señor Ha hecho Todo Absolutamente Todo Eso lo sabemos Verdad hermanos Todos 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 Tenemos claro De que Dios Ha hecho Todo Lo que vemos Lo que escuchamos Lo que palpamos Lo que olemos Lo que podemos Degustar Todo Absolutamente Todo Y en el ámbito De los sonidos El Señor Pues permite Bendito sea Dios Nos permite Disfrutar De la creación Sonora Que por el talento Que a cada uno De nosotros Él nos Ha dado Porque nos Ha asignado Un talento Son tampoco Se nos Debe olvidar Que no es De nosotros Él nos Dio el talento Pues hemos Podido ser Co-creadores Con el Señor Si San Juan Pablo Segundo Habla En su carta A los artistas De esto De una forma Muy hermosa Por cierto Recomiendo la lectura De esta carta A los artistas De San Juan Pablo Segundo Y le haríamos Un flaco favor A nuestras almas Y a ese servicio En que nosotros Termináramos Admirando la creación Y diciendo Wow Es que me quedó La canción Pero mundial Uff Es que salmodeé Excelente Uff No, no, no Es que mira Que bien quedó La misa En el ámbito De la música Imagínense ustedes Que nosotros Empecemos a hacer Este tipo de comentario Quedó la grabación Pero No, nos quedó Pero increíble Es que somos Pero buenísimos Tocando Wow Es que yo lo estoy diciendo A modo de ejemplo Y a mí me choca En lo personal Lo que estoy diciendo Pero bueno Estoy poniendo un ejemplo De lo que no debemos hacer No solo de palabra También de pensamiento Porque esto nos puede estar pasando A más de uno El maligno Nos puede estar tentando Para que así sea De pensamiento Esto nosotros En algún momento Recibamos el pensamiento Que dice Uff Salmodeaste Buenísimo Y uno Termine De pensamiento Diciendo Si es que de verdad Me lucí salmodeando Y acepte La tentación Y por supuesto Bueno Caemos en el En el grave error De De la soberbia De la vanidad Y bueno De cualquier cantidad De cosas ¿Por qué? Simple y llanamente Porque se nos olvidó Aquella frase Que hoy estamos compartiendo Donde El músico de Dios Admira Al creador En la creación Es decir Que no se nos olvide Que por gracia de Dios Por obra Del Señor Podemos salmodear Que por gracia de Dios Nos ha permitido Componer Cantar Tocar Qué grande Es el Señor Entonces bueno Eso es parte De lo que queremos Compartir hoy Aquí en el programa En esta sección De música litúrgica Vamos con música Y retornamos En unos momentos Aquí en su programa Un canto nuevo Para el Señor Una iglesia sin música Es como un cuerpo sin alma San Juan Bosco www.ministeriodemusica.net Otra de las páginas De la Fundación De Músicos Católicos Donde por cierto Hay un gran compilado De material A nivel de formación Para tocar El cuatro La guitarra El órgano En fin Hay allí Diversos Contenidos Que esperamos Sean de utilidad Para Hacer música Para Papá Dios Para interpretar La música Litúrgica En esta sección De música litúrgica Bueno Venimos reflexionando En torno a esta frase El músico de Dios Admira al creador En la creación Y esto Pues también Lo debemos llevar A este otro plano Hace rato Lo enfocábamos En aquello De no quedarnos En la vanagloria De decir Yo soy lo maximito Aquí cantando Tocando Componiendo Cuando aquí Dios Es que se debe Llevar los méritos Nosotros solo somos Creación De él Y por tanto La música que hacemos También es creación De él Porque él nos dio El talento De hacer aquello Pero fíjense Que si lo vemos Ahora desde este otro enfoque También vamos a tener Una situación Muy particular Que nos puede haber Pasado a todos Que se nos olvida La finalidad De la música litúrgica ¿Para qué cantamos Al Señor? Entonces muchos dicen No bueno Para la gloria de Dios Y esa es la mitad De la respuesta La otra mitad Es Que también Cantamos al Señor O existe La música litúrgica Para la edificación De nuestros hermanos Para la edificación De nuestros hermanos Ojo Esto no lo estoy inventando Yo Yo lo estoy tomando Del Sacrosanctum Concilium Que es una de las constituciones El concilio Vaticano II Donde en el numeral 112 Nos dice Cuál es la finalidad De la música sacra Y nos dice Que bueno Para la gloria de Dios Y la edificación De los fieles Eso lo dicen Los documentos El magisterio de la iglesia Entonces Partiendo de ello Nosotros tenemos Que tener en cuenta Cómo encajamos aquí Esto de El músico de Dios Admira al creador En la creación Nosotros no podemos Llegar a decir Solamente Oye voy a tocar Esta música Porque es alegre Porque no me va a aburrir A la gente Que va a la misa Y ya Y esa es la razón de ser Porque Ya va Entonces No estamos Reconociendo Que esa música Es para la gloria de Dios Que es el creador ¿Sí? No estamos reconociendo Que lo que quiere el Señor Es que a través De esa creación De esa obra musical Sus hijos Nuestros hermanos Se edifiquen Pintándolo de otra manera Bueno Se acerquen a Él Abran sus corazones Al Señor Reciban ¿Sí? Al Señor En su vida A través de una simple canción Se puede hacer A San Agustín Le pasó A partir de La escucha De los cantos Que se hacían Allí En la iglesia En donde San Ambrosio Desarrollaba Su actividad Litúrgica Y por supuesto San Agustín Participaba Pues a partir De uno de estos cantos Es que San Agustín Lloró Y sintió Bueno Esa necesidad profunda De De acercarse al Señor De cambiar su vida Eso Lo puede hacer la música Y si nosotros Tenemos pendiente Siempre Al creador Pues vamos a buscar Que todo lo que Se haga Se haga En atención Al creador Y no En atención A Oye voy a tocar El Señor Ten piedad En versión merengue Para que no suene Tan lento Y aburrido Porque si no Se duerme la gente No Ya va ¿Cuál es el propósito De la canción? Del Señor Ten piedad Hay que tener Siempre presente El propósito De la canción Porque ¿A quién le estamos Cantando? En ese momento Le estamos cantando A Jesús Si estamos Reconociendo Su grandeza Y le estamos Pidiendo misericordia Ah Pero ya va Le estamos Pidiendo misericordia Ven Aparece Allí Importante También El otro Escenario De la finalidad De la música Litúrgica Que son los fieles Que son nuestros hermanos Que somos todos Pues los que formamos Parte De la iglesia A los cuales Por supuesto Se busca La de edificación ¿Sí? Que construyan Que fortalezcan Su fe Como lo querramos ver Entonces Teniendo claro A Dios Y teniendo claro La finalidad De esa creación Pues uno puede Con mucha más precisión Seleccionar el canto Interpretar el canto Y eso incluso Nos lleva A no molestarnos Cuando de pronto Nos dicen Este canto No se debe interpretar ¿Por qué? Porque bueno No es acorde A la liturgia Porque no se debe Tocar de esta forma ¿Sí? Hay que tocarlo Con más decoro Con más solemnidad ¿Sí? Muchos sacerdotes Se nos acercan Y nos hacen Esas indicaciones Y a veces Uno se molesta Porque uno dice Bueno, pero el sacerdote Ni siquiera es músico Y me va a venir a decir A mí Que si soy el músico ¿Cómo va a tocar el Gloria? No El sacerdote No ha perdido El norte En ese momento Que nos está haciendo El reconocimiento De a quién Le estamos cantando Estamos cantando A papá Dios ¿Verdad? Y entonces nosotros Tenemos que buscar Adecuarnos Por supuesto En función de A quién le estamos cantando Porque perdemos El norte Cuando empezamos A cantarle A los fieles Como si fuera El público De un concierto Por eso el músico litúrgico No puede perder Ese norte De admirar al creador En la creación Cuando perdemos El norte Pues pasamos A ser un músico secular Donde admiramos En la creación Y decimos Es que la música Que hace fulano De tal Increíble Y el concierto Le quedó magnífico Y uno busca Vamos a poner Este orden De las canciones De esta forma Para mantener Arriba Arriba El público Animadito El concierto Eso lo hacemos En un concierto secular No lo hacemos No lo hacemos Cuando estamos Haciendo el servicio Como músicos En la liturgia Porque ahí Tenemos muy presentes Primero al creador Y luego a nuestros hermanos Los fieles A los cuales Hay que Acercar Proponer Por supuesto A nivel de este De este repertorio musical Proponer Melodías Interpretaciones Composiciones Que ciertamente Vayan de la mano De lo que ellos Están viviendo En la liturgia Y entonces Ahí si estamos Cumpliendo la finalidad De la música sacra Y estamos También llevando De la mano La propuesta De esta frase El músico de Dios Admira al creador En la creación Nos invierte en los papeles Donde nos olvidamos Del señor Y insisto Tratamos A los hermanos Que están allí Los fieles En la asamblea Como si fuera El público Que nos vino Peor aún Que nos vino A ver a nosotros Imagínense ustedes Da incluso pena Pensar Que eso En algún momento Uno lo haya podido Tener allí Como una posibilidad Eso no puede ser así A nosotros Si se nos presenta Esa tentación En algún momento De llegar a pensar De que están allí Participando en esa eucaristía Porque la música Es muy buena Estamos cayendo En la grave tentación Que el maligno Nos está poniendo Tenemos que buscar La manera De que sea el señor El que nos dirija Que es el creador Que él nos diga Miren Hijos Toquen de esta manera Canten de esta manera Dirijan de esta manera Compongan de esta manera Interpreten de esta manera Que sea él El que nos dice a nosotros Que es lo que quiere Y que entonces La gente Sí, cómo no Pueda ver La presencia de Dios En las mismas melodías Que se interpretan Porque estamos siendo Instrumentos plenos Del señor ¿Por qué? Porque desde el mismo instante Que abrimos los labios Para cantar Reconocemos Que lo estamos haciendo Porque Dios Nos ha dado ese don Porque él Es el creador De todo Y le admiramos A él En la creación De eso se trata Bueno hermanos Vamos a cerrar el programa Gracias por su audiencia Los invitamos Para la próxima semana Con el favor de Dios A una nueva edición Del programa Recuerden que estamos Aquí abiertos Si desean Invitar Para sus parroquias A formar parte De los coros Y estas actividades Musicales De formación Las quieren también Anunciar en el programa Pues no más Que tienen que escribirnos Al 0412 6679976 Y con muchísimo gusto Las vamos a ir difundiendo Nos quedamos en manos De Papá Dios De la Santísima Virgen Para que nos guíe Y nos conduzca a todos Les saluda Yohan Parili Y será Con la ayuda del Señor Hasta una próxima edición Del programa Un Canto Nuevo Para el Señor Hasta el final Y queremos invitarlos A escuchar La próxima edición De su programa Un Canto Nuevo Para el Señor Que Dios Todopoderoso Pueda oír el canto Y la música De sus corazones Cada día Hasta una próxima oportunidad